El incendio en el Cerro de la Chuparrosa, que ha sido el más relevante en este año, afectó 1.046 hectáreas de bosque en los límites del municipio de Santiago, Tangamandapio y Tingüindín, informó el delegado de la Comisión Nacional Forestal, Jaime Rodríguez López. Los municipios de Tangamandapio y Tingüindín, básicamente esa es la línea visoria, para acá está el municipio de Tangamandapio y la parte del municipio de Tingüindín. Afectó a las comunidades de Tarecuato y San Miguelito y Tingüindín. Para sofocar este incendio, que duró del 14 al 19 de abril, se destinaron 1.62 millones de pesos y el trabajo de 820 brigadistas, dijo. Del total de hectáreas afectadas, el 30% corresponden a arbolado adulto y en menores porcentajes, renuevo, arbusto, hierbas y suelo orgánico. Personal técnico, aquí se activa ya lo que es el equipo estatal de manejo de incidentes, se traslaba hacia el lugar personal de la COFOM, con la FORM y la protección civil estatal para... Rodríguez López comentó que la zona del siniestro está rodeada por huertos de aguacate, por lo que no descartó que esta acción haya ocurrido por promover el cambio de uso de suelo. No descartamos que estos incidentes se provoquen con el propósito de buscar el cambio de uso de suelo. El funcionario reconoció la labor de los 100 brigadistas voluntarios de las comunidades indígenas de Tarecuato y San Miguel, además de 40 brigadistas rurales de la región y 62 brigadistas de la CONAFOR. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.